Chiquiarte Hola amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien Hoy les traigo un dibujo muy refrescante Un polo multicolor y multisabor ¿Están preparados? Pues adelante Hemos comenzado dibujando el cuerpo del polo Y ahora vamos a decorarlo con un corazón A continuación dibujaremos unas rayas perpendiculares Y más adelante esos huecos los colorearemos de diferentes colores Como siempre repasaremos el contorno del dibujo Con un rotulador o pintura con la punta un poco más gruesa de lo normal Así, muy bien Y dibujaremos unos pequeños detalles con forma de corazón Para que este dibujo sea de lo más divertido Así, muy bien Comencemos a colorear La primera franja la voy a colorear de color rojo La siguiente de color naranja Muy bien, así con muchísima delicadeza ¡Estupendo! La siguiente franja la voy a colorear de color amarillo Tenga mucho cuidado con no colorear el interior del corazón Muy bien Ahora le toca el turno al color verde Muy bien Con muchísimo cuidado La siguiente franja va a ser de color azul ¡Estupendo! Muy bien Vamos a colorear esta franja de color morado Así, muy bien Y ya la última de un color morado un poco más clarito Muy bien Ahora vamos a colorear el palo de color marrón Y el corazón de color rosa Muy bien Ya casi estamos llegando al final de nuestro dibujo Para ello tenemos que terminar de colorear los pequeños corazones de decoración Muy bien Así con mucho cuidado Yo he elegido el color rosa Pero podéis elegir cualquier color Muy bien, amigos Y así es como hemos dibujado y coloreado Un polo bien refrescante ¡Hasta la próxima! Hola amiguitos y amiguitas ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien Hoy vamos a dibujar un dibujo muy refrescante Un helado de sandía Hemos comenzado dibujando el helado Y ahora vamos a dibujar las pepitas de la sandía Como siempre con un rotulador o pintura con la punta un poco más gruesa de lo normal Vamos a repasar el contorno Y ahora colorearemos el interior del helado de color rojo Y de color verde Así, muy bien El palo lo vamos a colorear de color naranja Y ya para terminar Las pepitas de color morado Y así, amigas y amigos Es como hemos dibujado y coloreado Un helado de sandía ¡Hasta la próxima! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien Hoy vamos a dibujar un cupcake Así que manos a la obra Comencemos dibujando la parte superior Y como se trata de un cupcake de lo más divertido No pueden faltar los ojos ¡Estupendo! Le toca el turno a las cejas Y a la boca Como siempre Repasemos el contorno del dibujo ¡Perfecto! Comenzamos a colorear Para ello elijan los colores que más les gusten Pueden comenzar por la parte que más deseen Como habéis comprobado Yo he comenzado por la parte superior Muy bien Ahora a azul Y este verde fosforito es lo más Ahora vamos a darle al dibujo Un toque morado Y otra vez amarillo Perfecto Perfecto En la parte de la cara He elegido el color naranja Y la verdad es que creo que está quedando muy bien Eso es Como siempre Con mucho cuidado Pero qué mono nos está quedando Y así amigos Es como se dibuja y colorea Un cupcake ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Hoy vamos a dibujar una tableta de chocolate Estoy segura que a todos ustedes les gusta el chocolate Lo primero que hemos dibujado ha sido la tableta Y ahora el papel Estas líneas van a marcar El tamaño de las onzas De la tableta de chocolate Al papel le vamos a dibujar unos ojos bien redondos Y también muy simpáticos Unas pequeñas cejas Y la boca Ahora como siempre Vamos a repasar El contorno del dibujo Con un rotulador un poco más grueso de lo normal Y comenzamos a colorear Ya saben que pueden escoger Los colores que más les gusten Por ejemplo El marrón El marrón ¡Gracias! Una vez terminado de colorear el chocolate Vamos a colorear el papel Primero la parte de dentro Yo he escogido el color amarillo Pero como siempre digo ¡Cualquier color es bienvenido! Y vamos a continuar coloreando el exterior del papel de color morado ¡Gracias! Y una vez coloreado el papel Vamos a terminar de repasar la tableta de chocolate Vamos a escoger un color un poco más oscuro del anterior Es decir, si antes habíamos escogido un color marrón clarito Ahora escogeremos un color un poco más oscuro al marrón clarito Muy bien, está quedando estupendo Y para terminar vamos a añadir el color verde ¿Verdad que ha quedado muy divertido? ¡Hasta pronto amigos! ¡Chiquiarte!